...les recomendamos los mejores sitios para tapear, para comer... ...en Sanlúcar de Barrameda y les recomendamos además... ...un plato típico, típico, más de la tierra imposible... ...más de cercanía imposible y con más tradición imposible... ...¿saben cuál es? Mañana en este Hipódromo Natural arrancan las carreras de caballos... ...Sanlúcar está para reventar y os voy a llevar a comer... ...las mejores papaliñas... ...escuchen ustedes señores... ...yo que les voy a contar... ...mira, ¿dónde puedo encontrar unas buenas papas?... ...papas ahí arriba en el Mercado de Sanlúcar... ...las mejores papas que te puede comer... ...gracias, gracias... ...con mucho pimiento, con mucho... ...esta es Sanlúcar de la Colonia... ...con su carne entida... ...esta es papa de Sanlúcar... ...y también lo que tiene que tener es la arena... ...la reina... ...las buenas papaliñas, ¿cuáles son?... ...las de Sanlúcar, las puntas... ...esta de aquí... ...las grandes... ...el tamaño no influye... ...homé, a mí me gustan más bien medianitas... ...las grandes las cojo más bien para freír... ...y si las quiero para cocer las comas medianitas... ...¿y qué más le podemos usar a las papaliñas de aquí?... ...el perejil muy importante... ...el perejil y la cebollita nueva que está allí?... ...ahora que me ha explicado ya... ...tos los ingredientes que necesito... ...me voy a ver cómo se hace... ...ah, pues ahí lo hacen de categoría... ...ahí en la placa videodote que lo hace de categoría... ...vamos, lo hay por muchos lados... ...pero ahí te lo hace del tío... ...en la barbiana, con el barbín... ...es la gente... ...igualito... ...una de papaliñas... ...otra de papaliñas... ...y a mí me ponía otra... ...tienes, una de papaliñas... ...uy, pues sí que entienden que está buena aquí la papaliñas... ...eh... ...esta papita liñas en sí es de mi abuela... ...la dice mi abuela... ...consisten en papitas hervidas... ...cuando se herven... ...se meten en la neverita en aguas fresquitas... ...se sacan al día siguiente... ...se vuelven a hervir un poquito... ...se le echa... ...su perejil... ...su cebollita... ...aceite... ...vinagre... ...y un poquito de sal... ...es de otrocito de herva... ...lo alto... ...¿como está más buena?... ...¿templadita o fría?... ...a mí me gusta más fría... ...friada está de mi categoría... ...y vosotros le echáis cebolla moral... ...cebollita moral... ...¿por qué?... ...¿le da un toque... ...un sabor especial o por qué?... ...normalmente a todo el mundo le echa la cebolla... ...blanca... ...pero nosotros le estamos usando... ...la cebollita moral... ...porque le da un saborcito más... ...vamos... ...a mí me gusta mucho más... ...que es la normal... ...pues mira qué cara hijo... ...estapa... ...con sumas de los dedos... ...bebe las papas aliñás... ...de la colonia Montalgaida... ...¿es plato obligado... ...cuándo vienen a Sanluca a pedirla?... ...las papas aliñás... ...y las tortillitas... ...con la copita de manzanilla... ...si no me la tomo... ...me parece que no está en Sanluca... ...¿ha probado solo las de aquí... ...o las de varios sitios?... ...no las he probado en varios sitios... ...¿y qué diferencian... ...otra entre una y otra?... ...o todas son iguales?... ...no... ...todas no... ...aquí son únicas... ...¿cuántos kilos de papas... ...pues tú lavar días?... ...pues cuatro... ...cuatro ollas diarias... ...como esta... ...para lavar de 6 a 7K... ...de 100 kilos... ...6-7K... ...diarias... ...vamos quitando el peñadito... ...y están... ...calentitas... ...están templadas... ...mira y se fará tan solas... ...¿vosotros sois de las que las servís... ...con trozos más grandes... ...o más chiquititos?... ...no... ...esto va... ...dos más... ...según como sacan el pedazo... ...que tú haces así... ...va saliendo... ...va cogiendo con la cuchara... ...y va saliendo... ...esto es preparado ya... ...y ya después... ...le echar el plato... ...le echar el aceite de oliva... ...vigil extra... ...y su milagre... ...y la... ...y las nervas... ...que es esa... ...¿por qué ha pedido... ...las papas liñaques... ...las valvianas?... ...son las más ricas... ...siempre templadas... ...y con el aliño justo... ...a mí siempre me... ...me gusta pedir las jaques... ...están muy buenas... ...las papas... ...están muy buenas... ...¿cuántas ha comido usted?... ...yo... ...hoy... ...un plato... ...mañana vendré a comerme otro... ...que no las papas liñaques... ...a mí me gustan las papas... ...a mí me gusta una jarta... ...casa... ...me gustan las papas... ...a mí me gusta una jarta... ...y a mí me gusta Fernando de la Morena... ...me encanta, me encanta... ...bueno... ...estamos en directo... ...en un lugar en el que... ...el hoy dormía la siesta... ...hace solo un instante... ...y... ...que ahora se dispone a enseñarnos... ...al completo... ...y...